bueno y continuamos con un vídeo más y hoy se va a hacer algo diferente a lo que los muchachos andan haciendo por allá no es una sorpresa voy a quitar esto se ve mal y tenemos una herida mortal miren hasta pálido hasta la muchacha ¿saben qué? yo quiero decir algo dígalo yo me puse esta camisa porque dije yo ah como yo voy a grabar y no voy a salir en el vídeo y ya no, ah pues borrémoslo de la vuelta no, 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 en serio, miren pues y qué tiene, a mí me gusta su camisa me gusta lleno de manchas un par de orificios orificios gracias, gracias no, en serio, por eso no me toco unos balcones porque no voy a salir entonces voy a ir así por eso no vamos a contar con él mendiga, dice mendiga, yo no la he visto pidiendo pues sí, así toda mañana, mañana Dilevi está comiéndonos acá sin mis camisas de 3 dólares esa a 10 horas esa me la regalaron voy a entrevistar a estos muchachos a ver cómo quedaron y aquí están estos bichos y este señor aquí estamos llenando otra vez las tancadas ahí está se siente andar, o sea, una bomba ya, terminado sí, se siente ¿cómo se siente? se siente bien pesado ya no puede sentir bien adolorido no, ya todo el día viera cómo duele aquí mayormente cuando uno ¿me veo bien? no, mejor por acá si me veo bien bien, bien más o menos es que no me había arreglado el sombrero es por eso pues sí, lo que le estaba diciendo pues mire andar ya todo el día con esa bomba viera cómo duele aquí sí, exacto pero como somos fuertes somos de rancho somos de rancho somos de rancho es cierto, mi compadre somos de rancho y entonces usted sabe que cuando uno es de rancho está para las que sean ajá ustedes saben que cuando uno es de rancho sí, de rancho muchas personas que van a ver este video van a decir sí yo ya sé que es andar una bomba en el lomo hombre, mire si bastantes amigos me dicen puchica esos videos cuando me acuerdo cuando yo desayunaba ya debajo de un palo con frijolito huevo picado queso crema no hombre eso ya no mencioné que ya me dio hambre yo lo extraño me dice aquí porque aquí no se ve nada de eso sí es puro ciudad carreteras carros edificios y acá no hombre vaya ahorita tiene una época bien bonita mire como tenemos allá el cielo de un lado ropa primero Dios que no que no me caiga 3 de 50 y ella se quedó el último señor pues sí entonces mire hoy estamos comenzando iniciando la quema la quema exacto iniciando la quema para que cuando llueva ya está el veneno ahí el montillo esté más para allá que para acá y tras caemos con el chuzo aquí no se siembra con arado y con tractor por qué porque como no se puede tractor porque hay muchas piedras exacto entonces solo se siembra con ¿qué? 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 la quema la quema es un punto esencial para la siembra ¿qué? aquella ve Erika Erika ¿aquella ve? ahí va a quedar así ve y chinga muy dura aquí hay aquel bicho volvió lo que hace para abajo pues sí voy a preguntar a estos muchachos trabaje trabaje y cuando descanse y usted que tiene que decirlo se sienten dar una bomba en el lomo hasta terminárselo sí se siente bastante digamos aquí duele digamos cuando uno tira bastante bombadas es que es que le duele aquí los músculos se siente o cuando uno comienza primero la mano esto de aquí como va haciendo movimiento así con la mano y va con la otra aquí la tumba ocupando hasta el mismo tiempo exacto la verdad bueno cuando uno tiene tiempo sí duele pero ya si riega seguido ya está acostumbrado ya el costumbre ajá y hasta para andar la bomba la costumbre es un poco más bueno y el 7 ¿cómo fue? siente usted dolor en la espalda con una bombada que ha tirado criminales no se siente dedos para agarrarse es que de ahí en serio no no es fácil o sea el peso es como uno lo anda es una son 30 30 botellas que agarran la que agarran la cargada ahí sí exacto no es fácil ya se siente pero si ya una no no verdad pero ya unas 3 4 ahí ya se siente ya porque uno anda vuelta y vuelta ya quiere costumbre porque cuando lo hicieron por primera vez la primera vez viera que serio no se ríe es bien serio no me río no me río bien serio con la bomba y allá está el jueguito bueno ya ni dijeron qué iban a hacer muchachas qué iban a hacer atol 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 de cuál de café ustedes atol qué cree que toman lo peor que hoy se toman una siesta hoy no quiso el cafecito barato no hoy es del caro de 10 centavos es más caro el otro es más caro el otro de 15 centavos ya se valería no pero la ventaja de aquel es que abunda más pero casi igual no me gusta es delicado también yo solo sí instantáneo bien afinadito igual que lo está apagando mire pues ya está ahogando el fuego no si puede nadar no se ahoga puede nadar la herida mortal del año como la abuelita cuando uno se pega una media cortina y para allá te van a dar las tripas ajá y uno va a decir si ya y que es eso cachucha baja la mire parece una enferma una enferma sabían eso ustedes no es como que si me quito la camisa no ahí si no vamos a enfermar con la que yo voy a trabajar hay humo le doy vuelta no es enfermo pura brujería no es brujería que es secreto secreto es un secreto ay que me anda temblando el pulso esta cara de angelito si le quedó está confundiendo la cara de angelito le quedó la cara no creo que me confunda si no me dicen angel solo porque no me pusieron así solo por eso pero la cara es todo el físico es todo probamos si es ya ni me dicen angel lo que es angel hay que probar angelito ajá lo tiramos de un puente a ver si vuela no es que alas no tengo pero y nos dice que es angel y los angelitos tienen alas si o no a mí no me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron la pura reclamar yo no me dijeron la cara anda viendo siiii y ahí anda aquel otro señor patrón patróncito patróncito señor leonel y usted cree que se siente como ha sentido a tirar esa bombada como siente su espalda como siente su espalda si es que para los que tiran seguido eso se acostumbra pero ya así como cada año se hace milpa ya digamos un año que no que no tiran pues al año viene uno a tirar si exacto al año y pues ya eso se siente porque pues si como pasa una época uno es que vaya esto no lo hace exacto desde ya a finales de noviembre desde principios quiero ver a mediados de noviembre ya no hace casi eso si y allí ya vienen las tapizcas los despuntes de maicillo o el sorgo y ya hasta el siguiente año y allí mientras que solo este lo que acá en el campo pues almacenar de la cosecha para pues en el caso de la plaga chapulina para comer siempre y como en el en el corazón en el pecho tiene dibujado el corazón de maíz no yo no 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 que lo ve no como el corazón lo tengo por dentro jajajaja yo pegué que de fuera lo andaba jajajaja jajajajaja jajajajajaja no no anda por dentro hija ahí lo anda enredado ahí está ahí hija voy a ver que me cuenten el chiste allá aquellas muchachas no hay que pasar el agua para cuando mhm hola señora hola señoritas este yo las oía que estaban riendo yo quiero que me cuenten el chiste la y ella me estaba contando el chiste no sé hasta la cuenta perdieron ya 2, 4, 6, 7 bueno y que les parece si dejamos este video hasta aquí y pues invitándolos a que no se pierdan el próximo que va a estar buenísimo y nos vemos a la próxima